A nivel mundial, América, Latinoamérica, Sudamérica y aquí en nuestro país. Por tanto, esto significa que el gobierno central está improvisando en el tema de la vacuna. No está encarando de manera prioritaria como un tema, un problema de Estado. Y eso es preocupante. Si no hay oxígeno, si no hay vacunas, si no hay UTIs, la gente sigue muriendo. Entonces, esto es por la incapacidad del gobierno central que está arrojando su competencia a los municipios. Porque los municipios ya no tienen plata, porque la plata está centralizada en el palacio de gobierno. Entonces, ojalá el presidente Arce Catacora pueda recapacitar y reconducir de encarar el problema, enfrentar a COVID de manera estructural, como si fuera un tema de Estado. Y no politizar como hoy está politizando absolutamente todo. ¿Para cómo ven los seres de La Paz y Cochabamba que no se van a aplicar la primera dosis, que más que todo están dando prioridad a la segunda dosis? ¿Cómo ven eso? De misma manera, es otra muestra de improvisación de parte del CEDES. CEDES no puede contrarrestar con otra posición política al gobierno. Si el gobierno es negligente, CEDES también de misma manera, porque responde a otro partido político. Está mal, dejen de politizar para enfrentar a COVID. Prioricen de manera coordinada, junto a nivel central y departamental, municipales, para enfrentar y derrotar a COVID.